A que sigas hacia adelante con el Señor. Así amonestaba Pablo a la iglesia de Corintos. Amonestaba a la iglesia de Corintos a que estuviera unida. Amonestaba a la iglesia, aleluya, que estuvieran unidos, que no andaran divididos. Y después que le da gracias y les explica por qué no deben de andar divididos, que deben de andar unidos. Y después que les dice que Él no bautiza en el nombre de Él, ni en el nombre de Chloe, ni en el nombre de los otros dioses, que Él bautiza en el nombre de Jesús. Le dice, verso 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¿Qué es la palabra de la cruz? ¿Qué es la palabra de la cruz? Si ese aplauso para el Señor es locura. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¿Qué es la palabra de la cruz? Esa fue la primera pregunta. ¿Qué significa la palabra de la cruz? ¿Qué quería decir Pablo? La palabra de la cruz. ¿Sabes, hermano? La palabra de la cruz va más allá de un Cristo crucificado y resucitado al tercer día. ¡Amén! Va más allá lo que Pablo le quería explicar. Va más allá de la capacidad de ellos de entender y de estar allí porque ellos fueron testigos de lo que le sucedió a Jesús. Ellos fueron testigos de la opresión, como lo maldijeron, como lo escupieron a Jesús. Ellos fueron testigos de la crucifixión, de la muerte de Jesús. Él sabía lo que significaba la cruz. Él sabía que la cruz solamente se escogían para que murieran en la cruz aquellos que tuvieron una... ¡Aleluya! Cometieron alguna falta mayor o un suicidio, mataron a alguien, ¿sabes? violaron a alguien. Eso era a los que morían en la cruz. Y Pablo sabía que injustamente Jesús era crucificado en la cruz. Y él escribe a la iglesia la palabra de la cruz. ¿Sabes? La palabra de la cruz va más allá de eso, de la crucifixión. porque la cruz significa que hubo muerte, que tuvo que morir por pecado. La cruz significa que antes de que Jesucristo llegara a la cruz hubo un Isaías que miles años antes declararon que iba a venir un cordero inmolado. Declaró que iba a venir un Mesías. Hubo un David que se atrevió a profetizar cómo iba a ser la muerte de Jesús. Antes de que sucediera esto, hubo un ministerio de tres años. hubo un ministerio de tres años de Jesucristo. Y esos tres años fueron unos años fructíferos. Fueron unos años de batalla, pero fueron unos años en donde el Señor, aleluya, se manifestó a su pueblo de una manera sobrenatural. Él sabía que la palabra de la cruz iba más allá de los milagros que ocurrían de los milagros que Jesús realizaba. Él sabía que la palabra de la cruz iba más allá de esa crucifixión y de ese aleluya ese tercer día cuando resucitó. Él sabía que iba más allá de perdonarlo a Él de sus faltas, de perdonar al pueblo de las faltas. Él sabía que la crucifixión simbolizaba, ¿sabes qué? La palabra de la cruz. Pablo lo que quería decir era es locura a los que se pierden. Yo quiero que tú entiendas cuatro puntitos. Voy a ser muy específico. creer en lo que Dios nos ha prometido. Pablo los discípulos en un momento dado lo negaron, en un momento dado se fueron, huyeron, se escondieron, pero cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo todos unieron y entendieron que Jesús era el de Jesús. hay que creer en lo que Dios ha prometido. Hay que creer en la palabra de la cruz. Hay que creer en la palabra de la cruz porque la palabra de la cruz es esta. Yo siempre lo he dicho. Nosotros los cristianos cuando llegamos y confesamos que Él es nuestro único Salvador, ahí mismo el Señor nos entrega una mochila, yo digo. nos entrega un backpack, nos entrega un cultivo y ahí hay un montón de herramientas, un montón de herramientas y a lo largo del caminar, de este caminar que nos conduce hacia Él, si nosotros deseamos abrirle esa mochila y usar esas herramientas, el Señor nos va a revelar cómo usarlas. pero está en nosotros si usamos las herramientas o cargamos con el backpack hasta el cielo y cuando lleguemos allá arriba nos vamos a gozar pero pudiste gozarte desde antes. Porque la palabra aquí, la palabra de la cruz significaba que Él iba a tener cuidado de su pueblo. La palabra de la cruz quería decir que había perdón para el pueblo. que así como la mujer adulta aleluya la querían apedrear así también te va a suceder a ti tendréis muchas aflicciones en el mundo. Tendrás muchas aflicciones pero no temas confía que yo he vencido el mundo. eso es la palabra de la cruz la palabra de la cruz quiere decir que aunque la cuenta de banco diga en cero negativo 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 el Señor dice que si se encarga de la sal de los cielos se encarga de la cruz eso es palabra de la cruz eso es palabra de la cruz que llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del carvalho eso es palabra de la cruz nos enfocamos en lo horrible y en lo terrible que fue fue horrible fue terrible pero para nosotros es poder de Dios